Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. En Francia no ven a Kylian Mbappé como el futuro capitán de la selección. Creo que no se designará a Mbappé como capitán. Hace demasiado ruido, reacciona demasiado y Deschamps es totalmente lo contrario. Va a negar que su capitán se exprese de esa manera y que prenda un poco de fuego en la rueda de prensa, dijo Jerome Rothen, exjugador francés. Finalmente, el Chelsea anunció a Joao Félix como su nuevo jugador. El portugués jugará cedido hasta el final de la temporada. El Chelsea es uno de los grandes equipos del mundo y espero ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos. Estoy muy, muy feliz de estar aquí y muy emocionado de jugar en Stamford Bridge, dijo Joao. Pierre-Emerick Aubameyang no está cómodo en el Chelsea y el diario AS dice que el atacante se ha puesto en contacto con Xavi Hernández para reconocerle que estaría dispuesto a volver. Esto siempre y cuando Memphis salga del Barça. Se dice que el Atlético de Madrid estaría interesado en Nauba como reemplazo de Joao Félix. Keylor Navas no juega en el Paris Saint-Germain y es muy complicado que le quite el puesto a Donnarumma. Por esa razón, busca equipo. Medios en Turquía aseguran que existe un interés del Fenerbahce en fichar al portero costarricense. Navas tiene contrato con el París hasta 2024. El Milan quiere quedarse de manera definitiva con Brahim Díaz y buscarán reunirse con el Real Madrid en los próximos días. La opción de compra por el español es de 22 millones de euros y comprarlo se ha vuelto prioridad para los rossoneri, aseguran desde Italia. El comité de competición en España ha sancionado con dos partidos a Ferran Torres y Stefan Savic por las rojas que dieron en el partido entre Barça y Atlético. La sanción para ambos solamente afectará en la Liga, por lo que podrán ver acción en la Copa del Rey. El Bild en Alemania publica que la lesión de Manuel Neuer pudo ser peor de lo que se informó y habría sido una fractura expuesta de tibia y peroné. Por esta razón, el Bayern Múnich desconfía de que el portero vuelva en su mejor nivel y por eso buscan a un portero a largo plazo y no solamente para tapar la ausencia de Neuer. Fabrizio Romano asegura que Pedro Porro es prioridad del Tottenham para reforzar su defensa. Sin embargo, el Sporting de Lisboa no negociará el precio del lateral derecho español. Si alguien quiere a Porro, deberá pagar la cláusula de 45 millones de euros. Según Radio Montecarlo, Noël Legray, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, será suspendido de su cargo hasta que salgan los resultados de una investigación. Una acusación de acoso y las polémicas declaraciones contra Zinedine Zidane en días pasados terminaron por costarle el puesto al polémico directivo. El Aston Villa sigue buscando refuerzos y se dice que Unai Emery quiere al exjugador del Arsenal, Mateo Gendouzi, para que regrese este mismo mercado de enero a la Premier. Esto según información de Footmercato. Tras pasar por varios clubes como el Palermo, Paris Saint-Germain, Roma y Elche, Javier Pastore ya tiene nuevo club, el Qatar Sports. El argentino se despidió de Elche y firmó un acuerdo de seis meses con el club qatarí. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.